Los que se quedaron allá en la casita les van a ayudar A todos los que encuentren por ahí en las calles los van a encerrar A los que no hicieron la cuarentena los van a multar A todos los que piensan que ellos son inmunes se van a infectar Yo siempre he pensado que uno con la vida no debe jugar Hay que ser conscientes que esta epidemia nos puede matar No haga caso omiso, quédese en su casa y deje de joder No salga a la calle, mira que tu vida tú puedes perder No salga a la calle, mira que tu vida tú puedes perder